Cale que me gusta, mi nombre es AJC Kun, otro Big Dad. Vamos a activos, coño. Oye, 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 espérate, coño. Espérate, coño. Tenemos tiradera. Tenemos tiradera. Tempo. Tiraera, Anuel. Esto es algo que se viene de hace un tiempo, ¿eh? Además, déjame yo no hablar mucho de esa vaina, porque yo no, yo puedo hablar de eso durante la reacción. Así que no te pones a hablar mucho, ¿a creen? En el Instagram, ¿a creen? En el TikTok, nos vamos a comenzar a subir muchísimo contenido al TikTok, comenzando en una semana. Pero comiencen a agregarlo desde ahora, que voy a subir video ahí en TikTok todos los días. Voy a comenzar a subir todos los clips de los videos que hacemos desde ahora, y todos los clips de los videos del principio. Vamos a montar esta vaina. Yo lloro demasiado, ya. La suicha sigue, estoy yo. Ey, ok. 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 vamos a hablar o soy yo el hijo que él es el rey del río o policial la lefty cheloma hijo de puta en el drill eres lo más hijo de puta en el río ustedes creen eso para el chamaco de la mujer que le están metiendo duro al río ustedes creen que el tempo es lo más duro en el río hoy me estamos hablando de latín del río ok ok vamos a seguir cantando mucho de tequila don julio mi niño nunca la vida tratando de que la menciona de que la coña espera tiene que yo tengo tequila en pera pero es más yo no me voy a parar yo no me voy a parar yo no me voy a parar yo no voy a parar vamos a seguir si él menciona un par de líneas bacana buscamos el tequila vamos a colocar mis enemigos con cariño siempre touchdown nunca vengo y nada por eso los domingos me puede encontrar el lef a mí yando coronaldiño tempo la máquina tiene la canción dura tres minutos y ocho por fin you know what I'm saying tempo ok él dijo tiraera y yo no vuelta en esa vena de 8 minutos a 10 minutos ni 15 minutos ni 20 minutos en la sabana tres minutos es lo que yo necesito para destrozar a anuel ok y mira y ya ha gastado un minuto y no 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 escucho a la primera mención a anuel el tema vamos con eso tempo you know what I'm saying coño demasiado de grande no homo you know what I'm saying coño ok rest in peace anuel ooooh rest in peace anuel de cab de esta vaina el sistema aquí burlao siempre con el bicho bien parado todo uno prendido y el otro enrolao va y te pasé por el lado y ni cuenta te diste por los embustes que metiste tu camina descalzo al almighty y a mi cristian dior que me viste ok que tú fui ok yo no estoy en cazada con ese del sistema aquí burlado siempre con el picho bien parado todo uno ah a la maldita bicho pero nos falta el coño que hay una vicio que es que esto fuiste así de falta entender en lo que consiste que la red está chéverito pero no como verme llegar con el palo ni que descubriste que moriste lo que aquí ni pasa de regreso tenemos al Caserío con control de acceso Ok Algo interesante Un minuto Y casi veinte segundos Yo no he escuchado nada No, no, no No, 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 no La canción dice Vamos a ver que lo que Tiene que venir con algo fuerte Va a tener que venir con el último Un minuto y medio que le queda Va a tener que venir duro No puede tener a otro en esta canción Con el tiempo que resta Yo cancelé planes, nigga Yo cancelé planes, nigga Espérate Cabrón te quitó los rebotes en el drill, bitch Yo soy demasiado de grande Cállate, mamá, bichito ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, nigga? ¿Qué es esto? Yo no voy a beber nada, nigga ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo voy a comenzar a quitarme la ropa, nigga Yo cancelé planes para esto Vamos Derechito Y mirando pa' la pared En fila Fuck you, BBS Switch Tempo siempre ser el cruel Que me retiró a mí Que me mame el bicho, Anuel Y Ani Ok, ok Tenemos la primera mención a Anuel Él dijo Fuck BBS Switch Ok Por lo que se dijo ahí en esa canción You know Anuel ahí fue que dijo Que no le tiene miedo You know Que él destrozó a Tempo Destrozó a Coscuyal y toda la vaina Pero ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo ahí? Mucha mamadera y mucha vaina Ok Vamos a ver si Ahora en adelante Va a venir con algo pa' Anuel You know Algo más fuerte Algo más que simplemente decirle Que te ¿Tú me entiendes? No homo Vamos a ver I need a slam Just think it's a fucking game Ustedes se ven bien Pero en fotos Hasta que llegue el pedido por chain Fake, motherfucker Dentro del loco de cabrón Me dio el ciervo Empiezo la acción con el 1212 Y yo soy el verbo Y no tenemos estos cuerpos Con ninguna puta yo me envuelvo Contigo yo estoy muy de acuerdo Adivinen que yo soy vegano Y no paso el cerdo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No te has desgracia Loco No entiendo Yo no entiendo Te maldito Imagínalo Yo le tiro otra matita vaina, nigga. Yo le tiro otra matita vaina. 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 Yo cancelé mis planes para esto. Yo le dije que no, lobo, a yo juntarme con esta tipa. Pues yo estoy editando videos. Y el tipo dijo que está ahí en la, you know, en la barra pasó una vaina. Pues yo escucho esta vaina. Yo estoy en vacaciones. Y yo me puse a reaccionar a esta vaina. Vamos, vamos. Quedan como 30 segundos. Recuerdo cuando yo me lo imaginaba y ahora que lo tengo. Y a los haters mío, mami. Dale que me vengo. Quieres ser como yo, pero tienes miedo. Que me todo doble y te amo el reel porque puedo. Que puedo hacer lo que me saquen los cojones sin preocupaciones. Porque ninguno de estos cabrones me le niego. Te despierro como yo me de género. Y que pueden pasar los años y seguiré siendo la fucking bestia en el mundo entero. Y ahí se acabó, loco. Ya ahí se acabó. Nada. O sea, yo sigo esperando la tiradera. ¿Dónde queda? ¿Esto fue tiradera? ¿Esto fue tiradera? ¿Esto fue tiradera? Dígame, javane, que yo vengo ahora. Déjame. Yo me voy a cambiar. Yo me voy a quitar la ropa y la vaina. Espérate. Yo me voy a cambiar porque... Ya yo cancelé los planitos, la mierda, pa' que te currónate el tollo. Ya yo me jodí la maldita vaina. Yo voy a tener que cambiarme. ¿Tú me entiendes? Pa' uno... Tú sabes, pa' yo comenzar a dormir ya porque es que está tarde ya. Bueno, no puedo ver tan esto, ¿no? Qué maldita desgracia. Yo no voy a ni beber ni nada, loco. Yo me voy a dormir así, nigga. Bueno, señor, ya yo me cambié. ¿Tú me entiendes? Esta vaina fue... Esta vaina fue el diablo. Señora. A mí mismo. A mí mismo. Vamos. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Ranta, qué coño. ¿Tú entiendes? ¿Tú me entiendes? Estas son... Eh, mira, esas medias, dime si ustedes les interesa. Esas son Jay-Z ahí. Vamos a cortarlo con esta vaina. ¿Tú entiendes? Pácame toda esta maldita luz, loco. Pácame esa luz. Fuck. Fuck. Se me va a apagar la que está allá entre la mía. Déjame yo. Pácame raro. Ay, no, nigga. Ahora sí, nigga. Oye, mi gente. Yo... ¿Lo pueden ver ahí? No, no lo pueden ver. Oye. Váyanse de ahí, coño. Me fui a dormir. Mamá hueva, azotó. ¿Qué es lo que hacen ustedes ahí, mamá hueva, coño? Yo estoy diciendo que se vayan allá a dormir. Yo cancelé el maldito plano, pero yo estoy escuchando esta vaina. ¿Qué diablo fue esto, loco? Anuel. Respóndele a este tigre. Tú le tiraste el pil de besar. Le dijiste que ese tigre no es de nada. Le tiraste... Cuando le hiciste la tiradera a Arcángel. Le tiraste en VVS Switch. Manny, ven con algo fuerte y tú ganas la primera ronda. El tigre fue el que dijo que tigre era. Dí que ver este pizanuel y vaya, no somos nosotros. Este tigre hizo un clickbait del diablo y porque también no fue nada esa vaina. Yo estoy enojado. Yo cancelé mi vaina por esta mierda. Me fui a dormir. Váyanse de ahí ustedes, coño. Yo no sé qué lo hacen ahí, coño. Vámonos.